La larga es un poquitico mala para Emivita, tiene problemas conjuntamente con el ejemplar Reina Isa, quedan en los dos últimos puestos, de inmediato por la parte interior se ha venido a la delantera Carla Hopp, número 5, avanza por fuera, la llego a Kren Brulé a plantearle pelea, en el tercer puesto viene Americana, igualmente viene avanzando New York Queen por la parte central de la cancha, conjuntamente con Winnie Bech, luego aparece el ejemplar Amistosa, enseguida Layali, posteriormente viene metiéndose Mori Lexus, conjuntamente con Gotanda, enseguida está avanzando Reina Isa por la parte exterior, conjuntamente con la yegua Aguerrida y Carmen Evelia en los últimos puestos, están pasando así en 22.4 los primeros 400 metros, la yegua a Kren Brulé, Carla Hopp y también viene Americana a la pelea por la parte exterior, Kren Brulé por el centro, domina, ataca Americana, cuando gira la última curva, Carla Hopp se cuela por dentro, en plena recta final, la yegua Americana contra Kren Brulé que domina ligeramente la carrera, Kren Brulé dominando la última del programa, presiona Americana, en el tercero Carla Hopp por la parte interior de la cancha, en el cuarto viene mejorando el número 4, Carmen Evelia en plena recta final, Kren Brulé, se escapó, se creció, ya esta no se la gana nadie, no puede perder Kren Brulé, Cabopó, Kren Brulé número 12, en el segundo Americana en el tercero Carmen Evelia, en el cuarto Marilexu, quinta New York King, en el sexto Botanda, en el séptimo Mivita, en el octavo la yegua Aguerrida, en el noveno Queen Revenge, en el décimo Carla Hopp, en el undécimo Reina Isa, luego en el duodécimo Layali, y el décimo tercer puesto para Amistosa, correron 13.